Desde aquí agradeceros, porque yo creo que es una muestra más de la alianza de las empresas, de las instituciones que Cruz Roja tiene, pues con grandes marcas, indiscutiblemente no, el interés que tenemos en conseguir una sociedad mejor. Y esa sociedad mejor, intentando llegar a esas capas de la sociedad más vulnerable, no se puede hacer de otra forma si no es de la mano, por supuesto, de las administraciones, pero sin olvidarnos, como no puede ser de otra forma, de todo lo que es el tejido empresarial. Contaremos con la colaboración del violinista Paco Montalvo, que amenizará la noche de la cena, y la presentadora será Toñi Moreno, que participará en esta edición con nosotros. Esperamos que tenga la misma participación, que participe todo el mundo en esta gala, y la verdad que invito a todo el mundo a que venga, a que lo conozca, y a que participe en una obra como esta. Y nosotros encantada de participar con Cruz Roja. Pero cuando conocimos el broche final como cena solidaria, y sobre todo a favor de la Cruz Roja, tuvimos muy claro que teníamos que hacer una apuesta todavía más fuerte, y acompañar y empujar a que esta cena fuese un éxito. Bueno, alcalde, muchas gracias, porque el hecho de que hoy estés aquí con nosotros es la muestra gráfica del apoyo del ayuntamiento a este concierto, a este evento, que tanto beneficio reporta a la zona, a la población y a toda la zona, diría yo. En esta cena solidaria, la segunda cena solidaria, yo creo que es muy importante destacar que un evento tan exclusivo, tan magnífico como es los conciertos de Santi Petri, pues tiene también esa exclusividad de acordarse de terminar con un broche de oro, que es la cena solidaria. Una cena solidaria que se hace a alguien, a un ente tan importante como es Cruz Roja.